Hola mi banda viajera y andariega, banda de Valle del Maíz, con este último video que van a ver, terminamos todo lo hermoso que compartí para el mundo de su fiesta, ya están todos los videos de las diferentes actividades, diferentes días, bueno, recuerden que nomás estuve de jueves a domingo, si buscan antes o después, pues no va a haber nada por ahí, y bueno, quiero dar las gracias también a toda la gente, por arroparme, por hacerme sentir, no como un extraño, sino como parte de la fiesta, y me traje muy buenas amistades, muy bonitas, y bueno, pues espero que estén disfrutando, que disfruten los videos cuando tengan una oportunidad, les voy a dar un tip, ven por ahí parte 1, parte 2, creo que hasta la parte 14 o 15, entonces, si ustedes abren completamente el video, viene abajo en descripción, viene contenido del video, y ahí viene más o menos lo que trae ese video, por si de repente alguien anda buscando específicamente algo, alguna actividad, en algún momento, y dice, oye, es que tengo que revisar los 14 o 13, o todo lo que hay por ahí, revisen ahí la descripción, y ahí va a venir más o menos lo que contiene cada video, que están en una idea, y dice, bueno, pues yo quiero buscarlo del día 25, 24, 23, o qué sé yo, entonces, ahí lo van a encontrar, y gracias por todo, y bueno, quise cerrar este video, precisamente haciendo un recorrido ahí por todas las hermosas familias que donaron su ofrendas que donaron su ofrenda, su reliquia, no sé cómo se le llame por ahí, también en su lugar, en Valle del Maíz, y bueno, pues como les digo, me vine, no sé si con 2, 3 kilitos de más, y gracias, gracias, admiro, admiro esa voluntad que tienen de otorgar a toda la gente, a todos los que andábamos ahí, como asistentes de la hermosa fiesta de la Santa Cruz, edición 2024, en Valle del Maíz, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Nos vemos pronto, saludos. Amigos, pues seguimos aquí en la fiesta de la Santa Cruz, en Valle del Maíz, y estoy llegando aquí con esta familia, con esta banda, y me ofrecieron de comer, les dije que muchas gracias, porque ando bien, bien servido, de todos lados me han dado, pero me dijeron, pruebe una tostada de médula, les dije, bueno, vamos a ver qué es, y aquí nuestro buen amigo nos va a explicar de qué es la médula y qué es la tostada que me voy a comer. Mi amigo, ¿con quién tengo el gusto primeramente? Con Armando Herrera. ¿Cuál? Armando Herrera. Armando Herrera. Armando, acá el buen amigo me invitó a una tostada de médula, pero la ignorancia me quedó así. ¿Qué viene siendo la médula de la tostada? ¿Cómo está? La médula viene siendo la que viene principalmente en la columna vertebral, lo que viene en medio. ¿Pero de qué? De la res. ¿De la res? De la res, sí. Cuando partimos la res a la mitad, de ahí sale lo que es la médula, de la columna. ¿Y luego? ¿Y eso se limpia? Eso ya después se limpia, se le quita lo que es el pellejito bien limpio, limpio, se pica, se le pone lo que es limón para cocer, limón, cebolla, le dejó el tiempo para que se cueza, y después se vende lo que es, y tomate, cilantro, chile, poquita mayonesa, y chipotle. Porque se ve así como, se ve así de repente como el tiempo es tú, pero obviamente que no lo es. A ver amigo. No, a ver. No vamos a andar contigo. A ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver! 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 ¡Muerre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver… La verdad es que ella no había comido. Talla es que ya se acabó, y si lo gustó ya valió, porque no hay más, más sentido. Ya lo escuchamos, hermano amigo, le explico de la tostada de la isla. Vieña Larrazup Reina porfavor! Un chile un chile hasta 1 Guédala Black razón No, acércommerce de F ise Bueno, acér Prevention le mata. De mancanita. Como a veces menciono Dentro de mis videos Que digo que Vamos a hacer el recorrido de la degustación Andariega Las recetas Curinarias Pues es algo parecido amigos Que la única diferencia es que Aquí todo es totalmente Gratis, muchas familias Se unen Y hacen su ofrenda, su reliquia Y donan A toda la gente Tanto asistentes Como A los danzantes A los danzantes Amiga, me puede decir Que es lo que van a Regalar a ustedes el día de hoy Para compartirlo al mundo Para que el mundo ya sabe que México es muy A ver, cuéntenme ¿La familia de qué, perdón? Arzola Ramírez Arzola Ramírez ¿Cuántos, cuántos tiempos tienen haciendo esto de...? ¿Un año? ¿Cómo 20, 25? A 30 años Siempre, siempre Se apuntan con... Claro, siempre, siempre Son bendiciones, ¿verdad? Y cuando nace del corazón Pues... Y pues obviamente que la gente lo agradece A ver, entonces cuéntenme ¿Qué? Porque donde soy No sé A lo mejor es algo diferente ¿Esto qué es? ¿Qué guiso? ¿Eh? Chuleta ¿Podemos quitar eso un tantito para que sea completo? Chuleta a la piña Para el arroz Sí, sí lo comemos también por allá A ver, no, no Ese sí lo comemos A ver, mira Aquí la señora más Ah, bueno Este es el arrocito Mi banda viajera Acuérdense, banda extranjera México Se demuestra Siempre Apoyando Siempre como grandes hermanos ¿Esto qué viene siendo? Caldo de camarón Caldo de camarón Híjole, caldo de camarón Esto es comida gourmet definitivamente Y bueno, pues aquí A ver, aquí ¿Es lo mismo de toda la familia? A ver, aquí que tenemos las tortillas o qué ¿O qué hace aquí, amigo? ¿Qué hay aquí adentro? A ver, vamos a abrirlo, vamos A ver, ábralo ¿Eh? A ver ¿Qué es, amigo? Vamos a compartir el mundo ¿Cómo se llama? Carnita de puerco Pues carita de puerco Y luego, ¿qué más tenemos aquí? Arroz Arroz, es igual que aquel, ¿verdad? Otro sazón O es el mismo sazón Y bueno, y aquí tenemos Los ricos, deliciosos nopales Ah, los nopalitos ¿Todo es la misma familia? La familia que me hicieron allá Arzola, no sé qué Son igual todo No, hoy son nada González Cárdenes, Arzola A ver A ver, lo primero ya me dijeron ¿Usted, por ejemplo? Arzola, salazar ¿Todo esto? Aquí me partimos con el agua también A ver, esto que es agua de pepino Viña con pepino Viña con pepino Sandía Ah, se humechan Y limón Al ratito sí le voy a venir a pedir un vasito Pero al ratito que termine de grabar Porque a veces me incomoda para ¿Por qué vengo? Bueno, antes de que se acabe A veces no vuela Sí, porque vuela Y tienen los mismos años más o menos que allá ¿Cuánto tienen haciendo esta bonita tradición? ¿25? 25, 27 por ahí Año tras año tras año Año tras año Siendo la energía a la Santa Cruz Ajá Yo no he gastado nada en comida Porque me han meditado Sí, pero ¿por qué decidió hoy y no? Por ejemplo, ayer, no anterior O sea, ¿quién le dice? Ah, entonces también Asignado también el mismo día Ah, ok Ah, muy bien El día bueno Todos son muy bonitos los días que he estado aquí yo Pero sí, este día en especial Que es el más Ajá Es un legado que traen de muchos años atrás Muy bien, muy bien Bueno, amigos Pues ya vieron aquí Bueno Aquí pareciera que se confunde la fila Pero no O sea, aquí está Esta fila es para Para este lado Y bueno Pues aquella Aquella fila de gelado es para Yo ahora sí que hay Hay diferentes menús Lo que se quiera elegir Pues nada más agarrar la Tomar la fila correcta, ¿verdad? Porque pues Imagínense yo quiero algo Y está allá Pues no Pues como ¿Verdad, hijo? Tranquilita Ajá Y hoy venden el orden, ¿no? Sí, no Y me fijaron estos días Que sí hay mucho Sí, sí me he fijado Que hay mucho orden Y la gente Pues, ¿verdad? Pues es que Es un detalle Que nos están dando Como para Todavía Como darnos algo Pues no No tenemos nada Bueno, muchas gracias Por la plática Pues amigos Como les dije yo Estos días Es el día Que más Más familias Donan comida Pues aquí ahorita Están esperando Empezar a A servir Amiga Amiga Una preguntita ¿Qué es lo que se espera Para servir? Que lleguen todas las danzas ¿O qué es lo que se espera? Que vienen a bendecir Todos los alimentos Ah, ok, ok Ya pasando eso Ahora sí ya pueden empezar A servir Ah, ok Bueno, pues ya vieron amigos Es bien ahorita A bendecir todos los alimentos Vamos a esperar aquí Para Para Grabar aquí esto Y luego ya empiezan A servir Aquí ya Ya la fila Ya está aquí Y muy larga Y bueno, pues Aquí ahorita Y ahora sí que pues Es hasta donde alcancen Y si no Se alcanzan una Y ven que todavía hay comida De nosotros Pues se pueden pasar A la otra fila Pero también obviamente A la última gente Pero bueno Aquí Aquí andamos al pendiente Con toda esta hermosa tradición Aquí en Valle del Maíz 2024 San Miguel de Allende Guanajuato Bueno, pues aquí toda esta gente Haciendo fila Para Para recibirlos Los alimentos En los que viene siendo La comida Ya con La América Todo bien Pero nada más La playera No te creas Y bueno, pues Aquí todo el mundo Está viendo la fila Para Para pasar Ya vieron ahorita Lo que van a dar de comer Y Y bueno, pues Ahorita ya Un ratito más Ya empiezan a A servir Y bueno, pues la fila La fila hasta acá Hasta acá llega la fila Y bueno, pues hasta acá Y bueno, aquí Todo esto es la fila Para los alimentos Ya los van a empezar ahorita A servir Son dos filas Dependiendo para qué Son varias familias Son dos familias Las que Están otorgando Estos alimentos Bueno, pues aquí Ya están Bendiciando los alimentos Para Empezar a A servir Aquí a toda la gente Que está haciendo La Ya pues realmente De esto Pues ya ahorita Ya van a empezar A A servir Bueno En este momento Van a empezar A A servir Bueno Que ahorita ya Ahí si de repente Ven que se me mueven Los videos Lo que pasa es que Hago malabares Aquí para Buscar las primeras tomas Y bueno Aquí ya Aquí está sirviendo El molecito La señora Hay mole Hay arroz Hay Hay no sé qué De piña Y bueno pues Aquí andamos Aquí andamos Pero aquí ya Mira toda la gente Está sirviendo Aquí Son dos familias Creo Pero todos En coordinación Y Todos Todos Y bueno Escucharon Es uno Por persona Nada de que Me da dos Me da tres No es para Digo a lo mejor Puede venir a personas Tres pesadas Y para llevarse Un caqui En su plato Entonces Bueno pues Aquí ya Como pueden observar Ya está Ya está sirviendo Y aquí ahorita Ya empieza A disminuir La fila O a la mejor A cargarse más Porque Los lanzantes Terminan Llegan Terminan Y Vamos a decir Donde quieran Hacer fila O no sé Pero Vamos a dar La coordinación Con los lanzantes Esta fila Que vemos Es otro Unos servidores Pura gente O de los asistentes Entonces Me imagino Que ellos Sí Tienen Un lugar Y bueno Aquí como le digo La familia González Arzola Noriega Y bueno Pues Muchos años Muchos años De Sí Entonces Pero es Pura Pura familia Aquí Y bueno Vean las largas Filas Para Para la comida Pero Sí van a alcanzar Todo Porque sí hay Mucha comida Sí Entonces Aquí Unos alcanzaron Acá Más con Un solecito Yo creo que Acá se cargó Más la fila Más que nada Por Por la sombra Pero aquí Les están Ya sirviendo A A toda la gente Para que Para que Coman aquí Están diciendo Están diciendo Aquí donde ven Estas personas Es únicamente Para los asistentes Que pueden pasar A comer Y todo eso Ya los danzantes Y a todos ellos Los invitan a comer En estas casas Y en casas De los mismos Habitantes De aquí De Valle del Maíz Y bueno Ya los Se los invitan Y los llevan ahí Aquí Aquí todo esto Es únicamente Para los asistentes Entonces Como les digo La fila Si está Si está larga Pero Vale la pena La espera Porque Lo que están dando De comer Es todo Todo Muy Muy rico Aquí Aquí está sirviendo Unos palitos Carnitas Aquí todos La familia participa Todos bien coordinados Y bueno Vean aquí Mi amigo aquí Con las carnitas Para que Para servirle A la gente Ahorita Bueno pues Andamos aquí En Valle del Maíz Fiesta de la Santa Cruz 2024 Después de De llegar Los danzantes De nuevo Aquí al Atrio La iglesia Están Serviendo La comida Aquí Y esta familia Muy de corazón Donan A todos Los Los asistentes Si El proceso Empiezan ahí Una dama Pone el arroz Después las carnitas Los frijoles Y bueno Aquí hay agüita Si Vean El plato está El plato está bien servido Nada casi Queado Y bueno pues Aquí seguimos En este sector De comida Bueno pues Yo ya me tomé Un agua De sandía Muy 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 rico Y bueno pues Aquí Este es el ambiente Aquí previo A los alimentos Que están sirviendo Estas familias Como dijo el señor La donan Exclusivamente Exclusivamente Para Los asistentes Que vienen A A esta fiesta Si Bueno pues Aquí siguen Todavía torreando Regalando comida Y bueno De este guiso Ya 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 queda menos Yo creo que Es el primero Que se va a acabar Y Acá mi amigo Ahí sigue Dándole A las carnitas Y bueno pues Aquí Aquí siguen Quedando haciendo esto Partiendo Las carnitas Y bueno Hay mucha fila Pero también Hay mucha comida Entonces Si Si se va Se va a completar Y Acá también Ya Ya Mero Ya Mero También Ya me Se le da fondo Aquí A los Nopalitos Y bueno Y los Los frijolitos Son los que ya casi Ya casi 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 No hay Y bueno Aquí la dama Ya prácticamente Rescatando el último Arroz Hay otra Hay otra Entonces Ah Entonces Para ya bajar La hilera Esa mija Ah ok Muy bien Entonces Hay mucha fila Pero si hay mucha comida Entonces aquí Aquí sigue todavía Aquí ya Ya va a quitar La hilera esa De De que se acabó El arroz Pero ahorita Ahorita ya dijo Todavía me queda Y eso Lo dijo con mucho gusto Mucha alegría Y eso 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 es bonito Y bueno Pues aquí van a abrir Otra hilera Para Y pues más Más arrocito Más arrocito Carnitas Y Hay de todo aquí Y Bueno aquí Las aguitas De que De que Es Horchata y frutas Y aquí Jamaica y tamarindo Así es que Por hambre Y por sed No nos vamos a morir Definitivamente Bueno pues aquí Aquí andamos Y Y acá de este lado La comida Y bueno pues aquí andamos Vamos a seguir recorriendo Aquí la fila También para Recibir sus alimentos Y Y A cargar pila Porque ahorita Sigue más actividad Y Esta fiesta apenas Apenas va empezando Bueno pues aquí Aquí tenemos Vamos a llamarlo así Otro módulo alimenticio Aquí hay otro Otro lugar Donde están Donando comida Bueno pues Este 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 alimento Los dona León Guerrero De Las Cuevitas Mija Barrio Las Cuevitas Y aquí de San Miguel de Allende Y bueno pues aquí Aquí están dando Molecito Y Y de refresco No sé De refresco ¿Qué es lo que están Regalando? Agua de horchata Y de sandía Agua de horchata Y de sandía Están donando aquí Esta familia De De aquí Del barrio En San Miguel Bueno amigos Vamos a seguir continuando Aquí esta familia Me invitó Me invitó a comer Y Y acepté Con mucho gusto Porque aparte De que Me lo invitaron Bien Yo traía mucha hambre ¿Cuántos años tiene Haciendo esta bonita labor? Ahorita recojo esto Porque no quiero que me la vayan a regañar ¿Cuánto? Como unos 20 años ¿20 años? 20 años La vivienda Dar el servicio Sin mandas Sin nada De gusto Son puras bendiciones ¿Verdad que sí? Sí Claro que sí No nomás para uno Para la familia Venimos a dar un poco De todo lo que en el año Nos va Y tenemos que saber Entonces Es bonito venir a dar Exacto ¿Y siempre Siempre es el domingo O puede ser un sábado? Siempre es domingo Siempre ¿Y con quién se coordina Para saber? Con los mayordomos Ellos tienen De hecho Un mes antes Nos llevan Un sopecito Un invitación Al domicilio Para decirnos Que Si pueden contar Todavía con nuestro Ándale Entonces Hoy ya Nos coordina Se coordina Muy bien Muy bien Muy bien Pues muchísimas gracias Y también gracias Por invitarme a comer Ya comí bien rico Yo creo que es algo Que le digo Que nos va a gustar Compartir Esos amigos Sí Y fíjese Déjame Le cuento algo Tengo tres días Que no he gastado En comida Porque Me dan desayunar Véngase Véngase Y pues uno bien facilote Se acomoda Y con hambre ¿Verdad? Sí Muy bien Muchísimas gracias Sí Repítame ¿La familia qué es? La familia León Guerrero La familia León Guerrero Del barrio Del barrio De Las Cuevitas La familia Ramírez Ajá Ajá Con las aguas Ah con las aguas Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Sí Pues aquí continuando Recorriendo Donde están Donando la comida Aquí La familia García Tunal ¿Qué es mi amiga Es mole? No es carne Con chile Pastilla Ok Es carnita Con chile Pastilla Y Arrocito Y pues Tortillas Y su agüita Aquí andamos Recorriendo De las familias Que Que donan Comida Para todos Los asistentes Y bueno Pues aquí también Hay otra familia Que también está Está donando Comida Aquí están dando Esto es Chicharroncito Arroz Frijolitos En bola Sí Amiga ¿Qué familia Dona Es esta ofrenda? Pregúntele Luna Arzola Y bueno Pues aquí Aquí está la fila La fila para Para recibir sus alimentos Ahorita en un ratito más Y bueno Pues esta fila No está muy larga En comparación De otros De otros lugares Que están dando comida Y bueno Pues aquí Aquí seguimos recorriendo Seguimos recorriendo Estos lugares Donde 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 otorgan comida Y aquí la gente Hace fila Y bueno Aquí ya todos Con su Con su platito Y todo Y bueno Pues Es parte de la bonita Tradición aquí De la Santa Cruz 2024 En Valle del Maíz San Miguel de Allende Sí Aquí la Aquí la gente ¿Comiendo? Sí Sí Ya dime amigo Ya me vi Ya vi Ya vi que sí Aquí la gente Muy unida Y le dan aquí A todos los asistentes Y bueno pues Esto es parte De la tradición Aquí en Valle del País 2024 La Santa Cruz El mejor barrio de aquí Sí 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 he leído Compares Sí he leído Sí me Me El letreo Como lo dicen Antes de venir aquí Y sí Sí he sabido Ya lo estoy viendo Y si te cuento Cómo llegué aquí Por un chisme Pero chisme bien positivo No 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 No